Qué bonita esta canción Muy suave, muy bonito Muy suave, muy bonito Muy suave, 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 suave Qué bonito La historia de mi vida, le doy la esperanza La esperanza de su amor, hasta que esté rompida La historia de mi vida 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 Gracias Juanfra, me tenías un poco preocupada porque los ensayos de ayer fueron un poco mortales Pero ahora mejor Yo lo he hecho con mi corazón, de verdad Y que muchas gracias por escucharme, de verdad Lo has hecho bien, lo has hecho increíble Hay un montón de tipos de personas en el mundo Tú eres del equipo de los sufridores ¿Vale? Muy perfeccionista porque eso es lo que él tiene también Y ahí nacen sus miedos Y lo que hoy has hecho aquí Más que cantar Es un acto humano de superación brutal Que te convierte, pues eso En un valiente Muchas gracias Qué bonito Qué bonito Qué bonito Es una canción muy difícil Lo estábamos hablando Pablo y yo aquí Que es una canción súper difícil Súper complicada Es un himno Y tío, lo has hecho... Muchas gracias, muchas gracias Antonio y José Valiente Muchas gracias Tú estás bien Yo sí, yo tú Pues ya está Eso es lo importante Vuelve con tus compañeros Y dale un abrazo a tu coach Tú mira cómo está esperando Muchas gracias, tías Estaba impresionante De verdad Y a ti Se le veo un tío entrañable Sí, muy entrañable Muy entrañable Viva Jaén ¡Ole! ¡Viva Jaén! ¡Viva Torredón Jimeno! ¡Viva Valente! ¡Viva Valente! ¡Viva Valente! ¡Viva Valente!